Música Buenas Miquel, gracias por participar hoy con nosotros en nuestra asignatura de Sociología. Esta es una asignatura que damos para los alumnos y alumnas de trabajo social y en los últimos años siempre me ha parecido interesante poder invitar a alguien para que nos hablase sobre el tema del paradigma de género o en los temas de igualdad en nuestra sociedad. Es un tema además que genera una problemática muy central en temas de Sociología y sobre todo donde yo creo que tenemos también muchas etiquetas, prejuicios sobre el tema seguramente de un lado y del otro. Me pareció interesante contar con tu experiencia y con tu opinión. Sí me gustaría que pudiésemos empezar quizás presentándote para que la gente te conozca. Yo ya he dicho que eres un micro noche tonera pero que pudieras contar parte a lo que te dedicas para que vean que tu vida profesional está muy ligada al tema de género. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Miquel Locho Torena, trabajo en una asignatura que se llama Onguiz, el Carte A. Llevamos desde el año 2007 trabajando en el ámbito de la igualdad pero con una pequeña especificidad que es intentar involucrar a los hombres a todo aquello que tiene que ver con la igualdad. Bueno, pues la idea era que pudiésemos explicarles o explicarles también tú a los alumnos y alumnas qué es esto de la construcción de género, del paradigma de género, más allá de los textos que vamos a poder trabajar en clase que también tuviesen la opinión de alguien que está todos los días metido en esos temas y que seguramente también percibe las dudas o los malentendidos que pueda haber al respecto. A ver, es un tema que parece simple pero a la vez es un tema muy complejo. Es verdad que todo el mundo se relaciona con mujeres, con hombres, entre los propios hombres, entre las propias mujeres y la cuestión es contextualizarlo en ese paraguas. Al final, en nuestra sociedad se nos enseña, aprendemos a ser hombres y a ser mujeres de una manera determinada en lo que se puede considerar el sistema sexo-género en el cual hay una forma determinada de ser hombre y una forma determinada de ser mujer. Siempre dentro de unos parámetros, siempre dentro de unos márgenes, pero que está bastante encasillado desde muy pequeñitas. Es verdad que toda la socialización que recibimos mediante la familia, mediante la cultura, mediante las religiones, mediante los videojuegos, las canciones, los cuentos, es decir, todo nos va marcando en qué márgenes nos podemos mover tanto los hombres como las mujeres. ¿Qué pasa? Que la trampa que tiene este sistema sexo-género lo que hace es generalmente posicionarnos en frente. Mujeres en frente de los hombres y los hombres en frente de las mujeres. En vez de posicionarnos al lado, lo que nos hace es que nos posiciona en frente. Y de ahí se generan todas las desigualdades que en nuestra sociedad tenemos. Aunque es verdad que últimamente la percepción que existe hacia la igualdad entre mujeres y hombres ha variado mucho, si hacemos una comparativa con los últimos 30-40 años. Pero si hacemos un análisis bastante más, si empezamos a rascar un poquito en cómo estamos actualmente en relación a la igualdad entre mujeres y hombres, vemos que todavía las desigualdades son muy palpables. Incluso visibles, aunque la cotidianidad nos lleva a que esa visibilización se haya convertido en norma, en una normalidad. Yo siempre suelo preguntar o lanzar la pregunta a las personas cuando estoy en un grupo o cuando estoy dando algún tipo de formación. Siempre les pregunto, bueno, comentarme las últimas desigualdades que hayáis escuchado, leído en la prensa, vivido personalmente en la calle, en relación a las desigualdades entre mujeres y hombres. Y la lista que suele salir suele ser impresionante. Y ahí, de alguna manera, se visibiliza las desigualdades que tenemos presentes. Desigualdades como, por ejemplo, la diferencia que hay en cuanto a los sueldos entre mujeres y hombres, todo el tema que tiene que ver con la violencia de género. Y no solo me refiero a la violencia de género más extrema, que pueden ser las muertes, sino todo aquello que tiene que ver con un término que últimamente se escucha bastante, que es los micromachismos. Que son aquellas conductas machistas que las tenemos tan interiorizadas, gracias a la socialización, que ni siquiera somos conscientes que las ponemos en marcha. Todo lo relacionado, por ejemplo, con la política, todo lo relacionado con el deporte. Si hacemos una comparativa en el mundo del deporte, cómo están las cuestiones en cuanto al género, vemos que las diferencias son bestiales. Simplemente agarrando el deporte profesional, vemos cuáles son las diferencias existentes. O sea, que el paradigma de género podríamos venir, que nos viene a decir, si queremos también analizar la sociedad, que es lo que estamos intentando aprender en esta asignatura, es que las desigualdades no existen per se, sino que hay un paradigma concreto que nos permite ver que estas desigualdades en parte también están creadas partir de una serie de valores que se nos transmiten en un tema clave que es la sociología, como es la socialización, donde nos enseña qué es ser mujer, qué es ser hombre, incluso cuáles tienen que ser las relaciones entre hombres y mujeres. No sé si tenemos ejemplos concretos que tú dices, mira, estos son ejemplos de libros donde a veces no nos damos cuenta, pero dices, mira, aquí se ve muy bien cómo se nos enseña de una manera o de otra, yo creo que seguramente tienes algunos ejemplos que nos pueden ayudar a los alumnos a decir, ah, es verdad, yo hoy me identifico, eso me ha pasado a mí. Sí, por supuesto, tenemos ejemplos yo creo que en todas las facetas y aspectos de nuestras vidas. Yo suelo recomendar siempre que hagamos una especie de análisis personal, es decir, nos miramos a nosotros mismos y en el caso de las mujeres a ellas mismas, que se miren ellas mismas y que se pongan en diferentes situaciones. Un ejemplo, una de las diferencias que hoy en día es muy notable y muy palpable y que además, bueno, pues teniendo en cuenta que esta entrevista va dirigida a un alumnado de sociología que es joven, plantearles si es lo mismo que una mujer a las 3 de la mañana un martes en Donosti pase sola en la calle en cuanto a la tranquilidad, seguridad o en el caso de un chico, ¿no? A la hora de cruzar por una zona donde hay poca luz y la sensación de inseguridad, si la perciben de la misma manera, ¿no? Eso es un ejemplo claro, por ejemplo, en cuanto a la tranquilidad que podamos tener a la hora de andar en la calle un martes a las 3 de la madrugada, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de las agresiones sexuales, con el miedo a las violaciones y que en el caso de los chicos no apenas percibimos ese peligro, ¿no? Aunque puede existir, pero ni siquiera lo percibimos. Otro de los temas pueden ser lo que son las relaciones de pareja, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese ideal de amor romántico que hoy en día está muy a la orden del día, que tiene que ver con una forma muy determinada de entender las relaciones de pareja, ¿no? Y de lo que es el amor, ¿no? Hoy en día hay un debate que siempre se hace referencia además a la juventud, que es si se ha dado un retroceso o nos mantenemos igual o se ha avanzado en cuanto a la igualdad, ¿no? En las relaciones de pareja. Hay muchas personas y desde diferentes estudios incluso se reafirma como que se está dando algún retroceso, ¿no? En cuanto a los avances en cuanto a la igualdad. Yo suelo decir, y ahí lanzo un dardo a favor de la juventud, que yo no creo que haya habido un retroceso, sino que lo que se está dando es el estancamiento. Muchas veces se pone el ejemplo del control en la pareja, ¿no? Claro, yo siempre suelo decir, yo ahora tengo 40 años, pero cuando yo era más joven, en las parejas que yo he conocido, en mi alrededor, siempre ha habido ejemplos de control en las relaciones de pareja, ¿no? De que se te acompaña a casa para que no vayas sola, pero con la excusa para que nadie luego irse que te dejo en la puerta de casa, o a qué hora has llegado, ese tipo de cosas, yo los he vivido. Hoy en día se da también ese tipo de control, solo que se utilizan las nuevas tecnologías, como puede ser el teléfono móvil, el WhatsApp, etcétera, etcétera, para hacer lo mismo. Es decir, nos estamos encontrando ante una misma situación, solo que las formas han cambiado. Han cambiado. ¿Qué les diríamos seguramente a muchos de los chicos, de los alumnos, de los hombres que tenemos en la universidad, que dirán, va, Miquel, este tema es muy interesante, pero entiendo que es un tema de mujeres. Bueno, sociológicamente me interesa, como trabajador social puede ser un tema interesante, porque puedo trabajar con temas de violencia y género, pero esto conmigo como que no va. Creo que somos muchos, y seguramente todavía incluidos, que creemos que este es un tema que va directamente también con nosotros, ¿no? ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo les animamos a que se acerquen, al menos a conocer este tema? Es uno de los grandes retos y peligros, y lo pongo al mismo nivel como reto y peligro, de hacer la unión directa, cuando escuchamos el término igualdad o desigualdades, que lo hagamos directamente y lo unamos simplemente con las mujeres. Yo siempre suelo decir que eso es un arma de doble filo. Es positivo que se haga esa unión directa de la igualdad con las mujeres, porque visibiliza las situaciones de desigualdad existentes. Pero el aspecto negativo es que, una vez más, se pone sobre ellas la responsabilidad de conseguir los avances, de salir de las situaciones de desigualdad, etcétera, etcétera. Y los hombres nos quedamos en un segundo, tercer, cuarto plano, o a veces ni siquiera existimos. Es importante que, cuando estamos hablando de género, cuando estamos hablando de desigualdades, cuando estamos hablando de igualdad, de igualdad de oportunidades, no solamente legales, sino también real, tengamos presente que estamos hablando de mujeres y de hombres. Porque la construcción de una sociedad igualitaria, equitativa, democrática, justa, va a venir del trabajo que hagamos tanto mujeres como hombres. Ahora, dicho esto, es importante también afirmar que muchas veces caemos en debates falsos. ¿A qué me refiero cuando digo debates falsos? Y es que, cuando estamos hablando de a ver a quién perjudica más este sistema sexista, machista, a veces caemos como una guerra entre los sexos. Lo que decíamos al principio, que nos ponemos unos enfrente de otras y empezamos a lanzarnos las típicas pullas de, no, porque a nosotras cobramos menos porque el sistema sexo-género nos perjudica. Y no, pero es que a nosotros se nos exige no sé qué, no sé cuánto, como hombres. Y no, a las mujeres. Entonces, es peligroso caer en ese debate porque, además, el punto de partida de ese debate es falso. Si hacemos un trabajo previo de ver cómo está la balanza en cuanto a las relaciones de género hoy en día, vemos que la balanza está desequilibrada. Y me da igual en qué ámbito hagamos el análisis, sea deporte, política, social, en cualquier ámbito. Y vemos que la balanza está desequilibrada. Ese debate sería pertinente si el punto de partida fuera que la balanza estuviese equilibrada. Pero como no es el caso, el debate que se pueda dar de a ver a quién perjudica más este sistema en el cual vivimos hoy en día, de partida ya no es real. Ahora, dicho esto no quiere decir que el sistema también nos perjudica a nosotros mismos. Y un ejemplo claro puede ser todo lo relacionado con la gestión de los sentimientos. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo expresamos? La famosa frase que hoy en día parece que está obsoleta, pero que sigue estando presente, de los hombres no lloran, sigue teniendo mucha vigencia y mucha fuerza. Y quizás no se diga tan claro, pero se puede decir de muchas maneras. Que los hombres tenemos que ser duros, que los hombres tenemos que ser independientes, siempre tiran para adelante, lo de pedir ayuda nos cuesta, etc. Ahí vemos, y son ejemplos, cómo la forma en la que hemos sido educados tiene unas consecuencias directas luego en nuestro día a día, en cualquier ámbito. En el ámbito del trabajo, en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar, etc. Entonces, yo creo que es importante que hagamos esa unión directa de género, igualdad, consecución de una sociedad igualitaria, que hagamos una visión bastante más amplia y que los hombres también estemos presentes. Seguramente, a la hora de trabajar y de llevar acciones y de políticas, etc., etc., sí que es verdad que habrá que buscar espacios también diferenciados, porque no es lo mismo trabajar en un grupo mixto el tema de la violencia de género, donde quizás hace falta trabajar con las mujeres todo el tema que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, y en cambio con los hombres habrá que trabajar solamente con los hombres todo lo que tiene que ver con la deconstrucción de la masculinidad más hegemónica, más tradicional, machista, sexista, y claro, eso no se puede trabajar en un grupo mixto. Esto no quiere decir que luego no haya que buscar puentes para hacer un trabajo conjunto entre hombres y mujeres, pero sí que es verdad que a veces, porque es también un debate que hoy en día está muy presente, ¿no? Los espacios solamente para las mujeres y solo para los hombres, bueno, dependiendo de qué estemos hablando, de qué temática estemos hablando, es necesario. Pero sin olvidarnos que luego tenemos que ir buscando esos caduces puentes donde el trabajo tiene que ser conjunto, porque si no, no vamos a seguir avanzando. Para irte terminando, yo creo que sí que hay una pregunta interesante, además gran parte del alumnado de trabajo social suelen ser mujeres, yo creo que la mayoría es con la sensación de que sí que están empoderadas, aunque no utilicen ese concepto, es decir, que se sienten con ganas de participar, de promover cambios, y es verdad que muchas veces lo que nos ocurre en esta asignatura o en otras asignaturas en las que yo he participado, cuando hablamos sobre todo de violencia de género, es que lo viven como diciendo, oi, que estás exagerando un poco, esto era un tema de mi amada, de mi amona, pero, oi, yo ahora veo que me desenvuelvo con normalidad. Alguna vez, incluso contigo en el aula, hemos analizado un poco la publicidad, ¿qué les podríamos también decir a ellas? ¿Qué percibes tú, no? Mi percepción es que quizás hay una valoración de que eso está un poco superado, sin embargo, ciertos datos, incluso de violencia de género, que aparecen en mujeres muy jóvenes, incluso ciertas cosas que yo veo en la universidad, de formas en las que se relacionan hombres y mujeres, alguien dirá que yo ya tengo como muy metido el paradigma, entonces lo voy viendo, pero sí que me parece que sigue siendo una igualdad un poco epidérmica, pero que las mujeres en muchos campos, sobre todo, siguen respondiendo a un modelo muy concreto de mujer. No quiero que dos hombres les digamos a las mujeres como tienen que ser, pero ¿qué les podríamos, ante este tema, no sé tú qué percibes en otros campos cuando estás, sobre todo con mujeres jóvenes, ¿no? Sí, nosotros como hombres poco les podemos decir a las mujeres, porque son ellas también quienes tienen que hacer ese trabajo, y de hecho, bueno, pues ahí están gracias a movimientos como el movimiento feminista, o el movimiento LGTB, o que están trabajando otras formas de ser mujeres en nuestra sociedad. Hay los hombres también, llegamos un poquito de retraso en comparación con las mujeres, pero hay también los hombres que tenemos que hacer ciertos trabajos. El peligro con el que nos encontramos hoy, parece que estoy hablando mucho de peligros, ¿no? Cuando digo peligros es poner un poquito de atención, sobre todo porque para seguir avanzando es importante que seamos conscientes de cuáles son las desigualdades en las que vivimos. Es verdad que hoy en día existe un discurso generalizado y que la igualdad está casi conseguida. Pero luego, como comentábamos antes, empezamos a rascar un poquito, vemos que las desigualdades siguen estando muy presentes. Han cambiado muchísimo las formas. Lo políticamente correcto, que puede ser un avance, a la vez puede ser muy tramposo, porque de alguna manera oculta las desigualdades que pueden estar detrás. Cambio lo de fuera, pero lo de dentro sí sigue. Eso es, lo que son las estructuras que mantienen una sociedad desigual, discriminatoria, ahí poco ha cambiado todavía. Claro, desde un punto de vista sociológico, estamos hablando que son cuestiones que están en las estructuras de la sociedad y que necesitan mucho tiempo para que vayan cambiando poco a poco. Las formas, y como ejemplo podemos poner el tema de la legalidad, han cambiado bastante. Pero en temas relacionados con la igualdad, todo lo que tiene que ver con el ámbito legal jurídico va por delante de la propia sociedad. La sociedad todavía no tiene bien asimilada qué son los valores igualitarios, en qué cuestiones todavía tenemos que seguir trabajando. Entonces, bueno, yo simplemente lo que plantearía a la gente joven en general, tanto a chicas como a chicos, es que seamos más conscientes. Y una de las herramientas claves para mí, para detectar y entender un poquito cuál puede ser un camino a seguir, es el trabajar la empatía. Es decir, si yo no tengo la capacidad como hombre de entender qué puede estar pasando una mujer cuando pase a sola un martes a las 3 de la madrugada por Donosti, los miedos que se le pueden generar, etcétera, etcétera, difícilmente voy a poder empatizar con esa persona y voy a ver qué problemática existe. Entonces, la interpretación que puedo hacer es que eso es un poco exagerado, no es tal el problema que existe, etcétera, etcétera. Pero si hacemos el ejercicio y aprendemos a ser empáticos, porque a los hombres nos cuesta ser más empáticos en general más que a las mujeres y que es algo que se nos ha enseñado. No es que no nacemos con ello, con la empatía como una de las características. Esa va a ser para mí una de las claves para poder seguir avanzando. Entonces, son como dos términos los cuales nos van a ayudar sobre todo para ver dónde estamos, cómo hemos sido socializados y educados hombres y mujeres y que nos va a dar pistas para poder seguir avanzando. La conciencia y la empatía. Son como dos términos que yo creo que van a ser útiles y que seguramente facilitarán a que los cambios vayan un poquito más rápido. Sin perder de vista que, como hemos dicho, son cambios que van a ir despacio. Porque al final lo que se quiere conseguir es que las estructuras enraizadas de las sociedades vayan cambiando. Y esos cambios no se pueden generar de una generación a otra ni siquiera en dos generaciones. Van a ir poco a poco. Esto que nos sirve como argumento para quedarnos sentados y decir, uf, como esto va para largo, paso del tema, ¿no? Bueno, yo creo que poco a poco vamos. Bueno, nos quedamos con nuestros conceptos de conciencia y de empatía y también con una visión positiva de los cambios y otras cosas porque, afortunadamente, en este año 2015 los hombres pueden hablar de este tema y pueden promover incluso que los hombres también entendamos que este tema es común nuestro y que además, en clave profesional, veamos que es un paradigma fundamental para entender la realidad y promover cambios en ellas. Carregas con Miquel. Muchas gracias. Suena, gracias.